A continuación le doy a conocer lo destacado de la semana. Comenzamos el mes y la semana con filtraciones de dinero a paraísos fiscales. Sí, a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se dio a conocer los papeles de Pandora. Esto es una investigación basada en la filtración de millones de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en paraísos fiscales. Se reveló que 35 líderes mundiales actuales y más de 330 políticos utilizaron estos paraísos para no pagar impuestos. Destacan actuales presidentes, personalidades del deporte, también de los espectáculos. Y de México la investigación arrojó los nombres de Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, Jorge Arganiz Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, Armando Guadiana, senador de Morena, y Julia Abdalá, ella pareja de Manuel Bartlett, director de la CFE, así como de multimillonarios de todo tipo. La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, informó el jueves que una persona que estaba en estos papeles de Pandora sí se le pudieron cobrar 5.800 millones de pesos en impuestos. Esta es la cifra más alta en toda la historia del SAT. Y tragedia en las comunicaciones instantáneas. WhatsApp, Facebook e Instagram presentaron fallas a nivel mundial que afectaron por 7 horas a más de 3.000 millones de usuarios. Esta interrupción provocó que las acciones de la empresa de Mark Zuckerberg cayeran 4.89%, quien, por cierto, pidió perdón por esta interrupción. Y el sismo continuó al día siguiente. Para este empresario líder de las redes sociales, fíjese que el martes declaró ante el Senado de los Estados Unidos Frances Hogan, ella ex empleada de Facebook, quien filtró a los medios informes de la compañía de Mark Zuckerberg en los que se admite el daño que Instagram causa a los adolescentes. Incluso destacó que la plataforma para compartir fotos es tóxica. Y siguen las investigaciones contra los 31 científicos en México. Sabe que en la semana, cinco científicos del CONACYT se presentaron ante la Fiscalía General de la República. Conocieron la carpeta de investigación en su contra por cuatro presuntos delitos, entre ellos delincuencia organizada. Todos se reservaron su derecho a declarar. Y alrededor de 60 académicos de universidades de Estados Unidos y de Europa, como Harvard, Princeton, Stanford y Oxford, firmaron un comunicado en el que condenaron el clima de intimidación generado por las autoridades mexicanas contra estos 31 científicos. ¿Y cómo vamos en la reforma energética? Bueno, le cuento, el PRI tiene 45 días para ofrecer una postura clara sobre la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal. Su dirigente nacional, Alejandro Moreno, advirtió que votarán de forma monolítica. Cualquier cosa que signifique esto, de forma monolítica. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales ve con enorme preocupación la reforma energética. Al alertar que incrementaría las tarifas eléctricas, resta competitividad y vulnera al TEMEC. Por su parte, la CONCAMIN advirtió que de aprobarse esta reforma, podrían perderse inversiones y proyectos sin lograr cubrir la demanda nacional de electricidad. Por cierto, en su conferencia mañanera, el presidente dijo que con la reforma eléctrica no habrá incremento en el precio de los servicios y los legisladores demostrarán si están a favor del pueblo o de las empresas. Y en un tono más conciliador, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, abrió la posibilidad de modificar la reforma eléctrica para lograr consensos que permitan su aprobación. En esta semana, México alcanzó la cifra de 281,610 muertos por COVID-19 en una tercera ola que parece no terminar. Por cierto, la Organización Panamericana de la Salud no da por controlada la pandemia en ningún país del continente americano y estima que cree que el nivel de contagios siga siendo alto a comienzos del 22 e incluso más adelante. Y les dejo la imagen de la semana. Es Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, quien anunció un nuevo capítulo en la cooperación en seguridad con México. Y lo acompaña el canciller Marcelo Ebrard, quien le dijo adiós al Plan Mérida y bienvenido al entendimiento bicentenario. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.